No me dijiste ni tu nombre y me has dejado mal Ahora salgo cada noche pa' volverte a encontrar Pero no te veo y me han dejado mal, me han dejado mal Solo me queda tu recuerdo y nada más Hace ya que no te veo y aunque no somos nada Quiero verte de nuevo, una vez más, una vez más Dime que a ti, eh, 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 te pasa lo mismo que a mí Dime que quieres repetir, eh, 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 y que también extrañas estar junto a mí Dime que a ti, eh, 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 te pasa lo mismo que a mí Dime que quieres repetir, eh, 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 y que también extrañas estar junto a mí Y tengo miedo, no sé si esto es malo o no No sé si esto es real, te has convertido en una obsesión Me mata la curiosidad en que piensa tu corazón No quiero ser uno más dentro de tu colección Y vente, mirame la cara y di que sientes Tengo mis razones, baby, para convencerte Pa' saber la gente, yo soy diferente Aunque sé que muy pronto me tientas mucho tenerte Y verte cada día cuando me despiertes Verte cada día cuando me despiertes Verte cada día cuando me despiertes Dime que a ti, eh, 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 te pasa lo mismo que a mí Eh, 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 dime que quieres repetir, eh, 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 y que también extrañas estar junto a mí Dime que a ti, eh, 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 y te pasa lo mismo que a mí Eh, 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 dime que quieres repetir, eh, 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 y que también extrañas estar junto a mí Imagínate una noche, tú y yo y el mismo techo Que me sobran las ganas, eso da lo por hecho Haciendo el amor borracho, olvidando los sentimientos Yo quiero hacerte mía y disfruté en muy momento Y vente, mira mala cara y di que sientes Tengo mis razones baby para convencerte Pasas de la gente, yo soy diferente Aunque sé que muy pronto me tientas mucho tenerte Y verte cada día cuando me despiertes Verte cada día cuando me despiertes Verte cada día cuando me despiertes Dime que a ti te pasa lo mismo que a mí Dime que quieres respectar Y verte cada día cuando me despiertes Estar junto a mi Dime que a ti Te pasa lo mismo que a mi Dime que quieres repetir Y que a ti también Estar junto a mi De roca de crema y crema Que más hubo Dímelo a Ivic